¡Hola amigos! Soy Sandra Luna. En el programa de hoy tenemos un contenido muy interesante. Comenzaremos con Kiko Luna, donde os enseñará a mover las manos en el golpe de approach. A continuación tenemos a Oscar del Río, que os enseñará a cómo trabajar la confianza. En la sección de preparación física, Jessica Reyes os enseñará a cómo evaluar las muñecas y a cómo trabajarlas. Y para terminar, La Loca de Bolita os enseñará el golpe de chip con una camisa de fuerza. ¡Espero que disfrutéis del contenido! ¡Hola amigos! En la clase de hoy vamos a hablar de la importancia de entender la técnica del golpe corto, la técnica del approach. Sabemos que hay diferentes tipos de golpes, por lo tanto hay diferentes técnicas en el golpe de approach, pero lo primero que tenéis que entender es cómo trabaja el palo a través de la bola. Sé que muchos de vosotros queréis buscar bola a suelo porque creéis que tenéis mucho más control de bote, pero la realidad es que en el golpe de approach es importante entender que el palo trabaja por debajo de la bola. Tenemos que entender que hay una cosa que es el bounce, que hace que el palo patine. Y el primer concepto que tiene que tener un alumno es entender cómo la panza trabaja por debajo de la bola. Esa pieza fundamental es muy importante para conseguir un swing consistente. La mayoría de la gente cuando empieza a approachar mal lo que hace es ponerse la bola muy al pie derecho, las manos muy por delante, el peso muy al pie izquierdo, y eso hace que el ángulo de ataque evidentemente sea vertical, pero quitan bounce a la cabeza del palo y hacen que el palo se clave en exceso y como reacción peguemos o salto de rana o filazo. Entonces el primer concepto de hoy va a ser de entender perfectamente cómo trabaja el palo por debajo de la bola. Tenemos que entender también que todo depende del palo que estemos utilizando. Yo aconsejo a todos que en vez de tener sanes con muchos grados, que empiecen a practicar el approach con el pitching. El motivo de hacerlo con el pitching es que tenemos que colocar el palo en una posición que nos obligue a que la bola se levante. Esa posición es con el palo más débil. Al tener el palo más débil, es decir, con la cabeza del palo más en esta posición, tendremos más bounce y automáticamente el palo patinará mejor debajo de la bola. Uno de los fallos más comunes que me encuentro es que la gente empieza a aprochar con el 60 grados y ¿qué pasa? Que cuando tiene distancias más cortas, ponen el palo más fuerte, cuando la ponen más fuerte para hacer los golpes alrededor de green, el palo quita bounce y se clava. Entonces el primer consejo es empezar a aprochar con el pitching. Si cogemos el pitching, veremos que tenemos que tener la bola más centrada e incluso pie izquierdo. Y entonces aquí empezamos a romper el primer mito del golpe corto, que hay que aprochar con la bola al pie derecho. La realidad es que se aprocha con la bola al pie derecho cuando queremos un golpe picado o queremos un golpe por bajo. Pero si queremos un golpe dejado o flotado o dejar que la bola bote y ruede poco, es mucho mejor aprochar con la bola al pie izquierdo. Cuando cogemos el pitching, automáticamente, como quiero hacer una bola un poquito más alta, y el palo tiene menos grados, evidentemente, que el sand, lo que tenemos que hacer es poner al pie izquierdo y poner la panza un poquito más sensación de que el filo está hacia arriba. Si es verdad de que esa posición os puede dar sensación de filazo, pero tenéis que entender que si vuestras manos se meten por debajo de la bola y sentimos nuestras manos en esta posición, el palo patinará fácilmente. Entonces el primer concepto que quiero que aprendáis a hacer hoy es cómo trabajan las manos por debajo de la bola. Buscaremos la sensación nada más de golpear detrás y que la cabeza del palo patine. De esta forma, sencillamente veremos que aún pegando antes, el palo pasa y la bola sube. Es la primera garantía de empezar a mejorar el golpe corto y entender perfectamente cómo se mueven las manos debajo de la bola. Es verdad que tenemos que trabajar el cuerpo, pero el concepto primero del día es aprender a mover nuestras manos. En función del golpe que queremos dar, las manos se mueven diferentes, pero primero tenemos que aprender a cómo trabajan las manos por debajo, cómo trabaja mi quiebro de manos hacia abajo y por debajo, y lo más importante, el mejor truco para aprender a mover las manos correctamente, esta es la sensación de coger la cabeza del palo. Si yo quiero coger la cabeza del palo, mis manos tienen que hacer una V lo más estrecha posible, y esa V que hacemos con las manos estrecha hace que el ángulo de ataque sea justo debajo de la bola. Este ejercicio de intentar coger la bola os va a hacer perfectamente entender cómo se mueven nuestras manos y qué bien pasa el palo por debajo. En la siguiente clase enseñaremos a mover más el cuerpo, cómo mover el cuerpo, pero lo importante primero hacer unas manos hábiles que os van a hacer ser unos magos del golpe corto. En la lección psicogolf de hoy vamos a hablar de uno de los factores psicológicos más importantes, la autoconfianza. Un jugador con confianza o sin confianza es como la noche y el día. Veamos cómo cuidar nuestra confianza para que sea lo más estable y duradera posible. Empezaremos por definir qué es la autoconfianza. La autoconfianza la podemos definir de dos formas diferentes, como la creencia interna de que uno es capaz de conseguir algo, por ejemplo, invocar un pad o pegar un drive de 250 metros, o como la creencia interna de que uno es capaz de hacer algo, como por ejemplo, realizar un buen gesto técnico. ¿Se acuerdan del segundo principio psicológico básico? Distinguir entre lo que queremos conseguir y lo que tenemos que hacer para conseguirlo. Pues aquí tenemos una aplicación de este principio. En la primera definición, el jugador está pensando en lo que quiere conseguir, mientras que en la segunda definición, el jugador está pensando en lo que tiene que hacer, el gesto técnico, para conseguir pegar el drive de 250 metros. A simple vista, puede parecer una diferencia terminológica y que lo que importa, al fin y al cabo, es pegar a la pelota con confianza. Pues es verdad, lo importante es que usted se ponga a la pelota y sea capaz de pegarle con confianza y con decisión. Pero atención, independientemente del resultado de los golpes anteriores o del resultado que obtuvo en la anterior competición, si su confianza depende solamente de los resultados que usted obtiene, va a correr los siguientes riesgos. Le van a influir en exceso los resultados de los golpes anteriores. Esta influencia va a ser positiva cuando las cosas vayan bien, pero ¿y en el momento que se fallen varios golpes? Ahí la influencia será negativa, porque va a ir acordándose de esos golpes anteriores y su autoconfianza se irá reduciendo según vaya fallando golpes. Es el caso de los jugadores, que cuando las cosas van bien, son imparables y en cambio, en cuanto aparecen las dificultades, que en caso del golf suele ser muy habitual, se vienen abajo rápidamente. Por otro lado, si su confianza solo depende de sus resultados, es muy fácil que caiga en el siguiente círculo. Cuando no obtenga buenos resultados, su confianza automáticamente va a bajar. Como está bajo de confianza, los resultados no van a ser buenos y su confianza bajará todavía aún más, y así hasta tocar fondo. En estas situaciones, el jugador entrena y entrena, pero su confianza no mejora, porque los resultados no vienen. Y se repite, solo me hace falta un buen resultado. Pero este resultado en ese estado psicológico es cada vez más difícil que llegue. La solución es cambiar el chip. En vez de centrarse en los resultados que obtiene, céntrese en lo que usted sabe hacer. Un segundo problema para su confianza es que el resultado no está bajo su control. Un pad bien tirado se puede ir fuera del hoyo, por una corbata o por un pique mal arreglado. Entonces, ¿cómo hacer depender la confianza, que es un factor tan importante, de algo que no está bajo nuestro control? Y por último, pregúntese, ¿todos los buenos resultados generan automáticamente confianza? Pues yo creo que no. Si en un golpe de approach al borde de green, usted pega un filazo y la pelota golpea en la bandera y entra, ¿este golpe le dará confianza en el siguiente golpe de approach al borde de green? Yo creo que le dará más confianza el haber ejecutado bien el golpe y haberla botado donde usted quería, aunque la pelota no haya entrado. Si usted alimenta su confianza con aquello que sabe hacer, no sufrirá los altibajos de los resultados. Lo que usted sabe hacer no cambia de la noche a la mañana. Si usted hoy sabe patear, mañana también sabrá patear, independientemente de que hoy hayan entrado y mañana no entre ninguna. Hemos visto la forma principal de fortalecer la confianza. Ahora vamos a ver qué estrategia podemos seguir para que nuestra confianza permanezca lo más estable posible a lo largo de los 18 hoyos. A veces se da el caso de empezar a jugar muy confiados, pero a medida que transcurren los hoyos, si no vamos consiguiendo los resultados que esperamos, vamos perdiendo nuestra confianza hasta que nos abandona por completo. Si esto le sucede a menudo, acuérdese de la siguiente comparación. Su autoconfianza es como una mesa y cuantas más patas tenga, más sólida y estable será. Si su mesa solo tiene una pata y es el resultado de los golpes anteriores, en el momento que falle un par de golpes, la pata se vendrá abajo y la mesa se desplomará. Por tanto, tenemos que buscar que nuestra mesa de autoconfianza tenga el mayor número de patas posibles. Pues bien, vamos a analizar qué factores le pueden dar confianza mientras usted está compitiendo. Los resultados de los anteriores golpes o competiciones La técnica La estrategia La preparación física Y la preparación psicológica Si durante la competición le falla alguna de estas patas, por ejemplo, la técnica, que pierda las sensaciones del swing, no abandone y tire la toalla. Recuerde que su confianza tiene más patas. Recurra a ellas. Es importante que su confianza tenga una base sólida y estable y que no dependa sólo de uno o dos factores. No deje que su mesa se derrumbe. Hola golfistas, hoy les traigo unos ejercicios para trabajar las muñecas. Específicamente vamos a ver el movimiento de flexión de muñeca y de extensión de muñeca. Los mismos son de vital importancia a la hora de realizar nuestro swing ya que influyen tanto en la subida como en la bajada. Dentro de las causas de esta limitación podemos encontrar dos. Por un lado están las causas que tienen un origen de mecánica ósea. Sabemos que los huesecillos semilunar y escafoides son los responsables de un correcto deslizamiento. Por lo tanto, una desviación en este trayecto nos puede causar una limitación tanto en la flexión como en la extensión de la muñeca. Por otro lado, el problema puede estar por una mala mecánica muscular y eso se debe a un desequilibrio muscular entre los flexores y los extensores de la muñeca. A continuación les muestro unos ejercicios, así que no se vayan. Bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios para trabajar esas muñecas, específicamente los movimientos de flexión y extensión. Para ello vamos a necesitar un balón. Importante sujetar el balón contra una pared. Yo lo voy a mostrar desde esta posición para que puedan visualizar mejor el movimiento, pero por una cuestión de seguridad lo ideal es que esté la pelota contra una pared. Nos vamos a colocar para el primer ejercicio de flexión en esta posición. Colocamos las manitos aquí y desde aquí vamos a realizar una flexión. Llevo el peso del cuerpo hacia adelante ligeramente, una flexión presionando ligeramente el balón, dos, tres segundos y regresamos. Flexionamos esas muñecas, mantengo dos, tres segundos y regresamos. Aquí también según la limitación es importante controlar la presión, la fuerza con la que presiono el balón. Si noto que estoy más limitado, empiezo con una presión más suave y poco a poco vamos aumentando esa intensidad. Segundo ejercicio, ya para trabajar la extensión, vuelvo a recordarle lo ideal que la pelota esté contra la pared para mayor seguridad, sobre todo en este ejercicio. Colocamos las rodillas apoyadas en la colchoneta, las manos en el balón y vamos a realizar desde aquí como si fuera una flexión de brazos, un push-up, acercando el cuerpo, en este caso a la pared, la cabeza a la pared y regresamos. Fijaros que al realizar este movimiento lo que pasa en las muñecas es una extensión de esa muñeca. Ahí estamos forzando esa extensión y a su vez, como se está realizando en una superficie inestable, entran en juego también la musculatura de esa muñeca que muchas veces está asociada, también la limitación de la muñeca a esa mecánica muscular que hemos dicho por desequilibrios musculares. Entonces, importante también para esos músculos, para mejorar la mecánica muscular y para mejorar también esa mecánica ósea porque fijaros, como les decía, como al llevar el peso del cuerpo hacia adelante, la cabeza hacia la pared, la muñeca se extiende. ¿Vale? Hasta aquí estos dos ejercicios que como verán necesitamos solamente un fitball. Espero que les haya gustado. Bueno, ahora les voy a mostrar unos ejercicios muy sencillos para trabajar tanto la flexión como la extensión de las muñecas. Para ello vamos a necesitar un peso liviano, máximo un kilo, medio kilo. Aquí tenemos una pesita para que puedan visualizar el movimiento. Nos vamos a colocar para el primero en esta posición, separamos un poquito los pies, un ancho de cadera, relajamos las rodillas, brazo pegadito al cuerpo y desde aquí vamos a realizar el primer movimiento que será el de flexión de muñeca. Desde aquí, flexión y volvemos. Intento realizar el rango máximo posible sin que haya dolor ni ninguna molestia. ¿Vale? Este es el movimiento. Intento ir hasta mi rango máximo y regresamos a la posición inicial. El siguiente movimiento es el de extensión. ¿Vale? Vamos a colocar la mano, la palma de la mano hacia abajo y desde aquí vamos a realizar el movimiento de extensión de muñeca y regreso. Extensión de muñeca y regresamos. Luego haríamos al otro lado y como verán, son ejercicios muy sencillos que podemos realizar incluso en casa antes de jugar al golf, antes de practicar o como ejercicios preventivos o correctivos si existe una limitación en dichas zonas. Espero que les haya gustado, que les sea práctico por sobre todas las cosas y que los practiquen. Recordarles que estos ejercicios deben de ser prescritos por un profesional del ejercicio físico según las características y objetivos de cada jugador y jugadora. Nos vemos en la próxima. ¡Hola amigos! ¡Soy Donita! ¡Me he escapado de un manicomio! ¡Y me persigue la policía! ¡Pero ellos no saben que todavía puedo seguir jugando el golf con la camisa de fuerza! En la clase de hoy os voy a enseñar el ejercicio del manicomio y que mejor entrenar el chip con la ayuda de una camisa de fuerza. El golpe de chip lo jugaremos cerca del green. Es un golpe que la bola vuela poco pero rueda mucho. Tenéis que utilizar todos los palos de la bolsa y tenéis que hacer unos ajustes en la colocación. Con la camisa de fuerza será muy fácil. Lo primero cogemos el palo. Lo segundo cogeremos el palo cortito. Lo tercero tendremos las manos cerca del cuerpo. Con la ayuda de la camisa de fuerza los brazos estarán pegados al cuerpo. Juntaremos un poco los pies y buscaremos un pequeño giro y un pequeño desgiro. De esa forma hay una conexión entre los brazos y el cuerpo. Las manos tienen que estar dormidas en este golpe. Os lo voy a demostrar. ¿Os habéis dado cuenta qué fácil es chipear? Aunque esté muy loca siempre puedo jugar al gol. Ni la policía me hará dejar este deporte. ¡Adiós, amigos! ¡Disfruta de la clase!